¿Me escucha bien? Voy a parar el vídeo como siempre, que no sé por qué he salido aquí, porque si no ya sabéis que luego nos funciona mal. Bueno, pues... No, no, que estoy aquí en pijama y con ojeras. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Atecuidamos 2.0. Empezamos esta noche para hablar de aventuras y desventuras de una revista científica, como veis aquí, un título un poco más largo en la red social y vamos a hablar de evidencias en pediatría, que es una revista o un blog y muchas cosas más de dos personas a las que admiramos mucho, que son Javier González de Dios y José Cristóbal Buñuel, que en principio deberíamos tener por aquí esta noche a los dos, pero por motivos, vamos a decir, personales y urgentes, solamente contaremos con Javier González esta noche, ya que Cristóbal ha tenido que salir... Bueno, por aquí veo que la cosa está muy animada. Bueno, pues como os decía, Cristóbal no podrá estar con nosotros esta noche, nos ha pedido que os pidamos disculpas de su parte, pero le ha surgido un imprevisto y hablaremos con Javier. En principio creo que se está escuchando bien, no sé si... Bueno, veo que estáis por ahí con los saludos y esas cosas, ¿no? Bueno, pues os decía que vamos a hablar con Javier, os recuerdo un poquito la dinámica, escuchábamos a Javier durante un rato, el que él buenamente quiera y pueda y después pasaremos al turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, pues os ruego que la dejéis para el final, si es posible, para no, bueno, para no, vamos a decir, distraerle de su cometido. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando queráis comenzamos. Voy a contaros un poquito quién es Javier, que lo tengo por aquí en mi chuleta, deciros que Javier es pediatra. Actualmente está trabajando en el servicio de pediatría del Hospital General Universitario de Alicante y que colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y además, bueno, es una persona, pues los que lo conocéis lo sabéis, es una persona que no para nunca, vamos a decir, que es alguien muy inquieto y como él mismo se define es un friki con insomnio productivo, que nos alegramos un montón de que tu insomnio está productivo, Javier, es cierto, te leemos así que sabemos que es así. Bueno, si estáis preparados, voy a buscar a Javier, entre los que estáis por aquí esta noche, voy a darle audio. Vamos a ver, sabéis que puede tardar un poquito en conectar. Vamos a ver si conseguimos que funciona la primera. Buenas noches, José, que acabas de llegar. Bueno, por ahora estamos en ello. Ya sabéis que a veces cuesta un poquito. Vale, ya lo tenemos. Ahora te escucho. Sí, ¿ahora? ¿Cómo estás, Javier? Sí, ¿está ya? Vale, estupendo. Bien, todo bien. Bueno, nada, ¿me oís bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Nada, nada, excusar a Cristóbal, como os ha comentado Olga, entonces lo teníamos preparado para que yo expusiera la primera parte y en la segunda, bueno, vamos a ser breves, esperemos que en 20 o 25 minutos os contemos lo que hemos venido a hablar esta noche, ¿de acuerdo? Lo del friki con insomnio productivo era Cristóbal, que es que duermo muy bien. Muy bien, os comento. Bueno, realmente, bueno, esto es un poco un momento. ¿Me dijiste que lo del botón? Sí, aquí tienes. Si te parece, Javier, mientras tú hablas, yo voy a cerrar mi micro para que no se oiga eco, ¿vale? Y si quieres cualquier cosa, yo sigo aquí, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, este, en fin, este espacio parece un momento umbral porque vamos a hablar de nuestra revista, que es la revista de muchos. La mayoría la conocéis y, bueno, quien la conozcáis menos, pues queremos contaros algunas cosas de nuestra pequeña historia, ¿de acuerdo? Bien, simplemente son varias partes. En cuanto a los orígenes, pues evidentemente siempre hay un principio y este principio se remonta aproximadamente a hace diez años por un grupo de atención primaria. Yo creo que, como bien conocéis, todo este movimiento de las pruebas científicas está liderado sobre todo por atención primaria y así fue en pediatría. Realmente el grupo que empezamos en atención hospitalaria éramos muy pocos. Lo del Wanted es porque empezamos en la Sociedad Española de Neonatología, allá también en la misma época, coincidió en el tiempo y cuando hacíamos valoración crítica de documentos, pues hubo un documento que no gustó demasiado y realmente la trayectoria de nuestros cursos de medicina basada en pruebas en esta sociedad, pues duró muy poco por estas cosas que tiene la vida de los conflictos de interés. Bien, los inicios fueron complicados pero muy ilusionantes. Lo hacíamos todos nosotros a precio cero y con mucho esfuerzo y demasiada ilusión. Esta era una exposición de lo que inicialmente Cristóbal creó en el grupo de la Asociación Española de Atención Primaria, muy rudimentario pero muy interesante. Y este era el primer aspecto de la revista que apareció allá por el año, por diciembre del 2005. Nos hemos basado mucho en reuniones porque todo está fundamentado en lo que luego denominábamos como grupo de trabajo de pediatría basada en la evidencia de la Asociación Española de Pediatría. Y sí, ese soy yo. Y bueno, realmente ahora mismo somos aproximadamente 50 personas de España y 4 países de Latinoamérica, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria. Nos reunimos al menos una vez al año y realmente estos grupos, estas reuniones, como veis, queremos pasar de la efectividad a la efectividad y son entrañables. Y eso es lo que creo que nos mantiene unidos y en este trabajo. Intentamos conocer a nuestros lectores y de las distintas secciones, aunque fundamentalmente nos basamos en los archivos valorados críticamente, que es lo que más interesa a nuestros lectores, pues como veis hay otro tipo de artículos que pueden ser de mayor o menor interés. Hemos intentado difundir la revista allá donde hemos podido, lógicamente en todas las reuniones de la Cochrane, de Guía Salud y fundamentalmente una expansión en Latinoamérica porque seguimos siendo una revista en español y allí tenemos realmente un, creo que un gran calado y una gran aceptación. Bueno, empezamos en diciembre del 2005 y tres años después, pues nos dieron un premio. Curiosamente era el premio a la transparencia. Espero que no fuera porque no nos vieran, sino todo lo contrario de porque nos vieran, ¿de acuerdo? Y fue algo que nos animó a seguir adelante. Coincidió en el tiempo que un año después, porque nacimos un poco fuera de la Asociación Española de Pediatría por problemas que no vienen al caso y precisamente en el año 2009 también, bueno, pues ya nos eligieron como revista oficial de la Asociación Española de Pediatría. Bueno, brevemente, ¿cómo es la revista por dentro? Bueno, deciros que es una publicación secundaria aplicada a la pediatría. Conforme a un procedimiento estructurado, realizamos lectura crítica de artículos publicados en revistas primarias, bueno, lo que es típico de este tipo de revista. El producto final, aunque hay mucho tipo de artículos, sobre todo es el artículo valorado críticamente, como os hemos comentado, y los contenidos son elaborados por ese grupo que habéis visto previamente, que va creciendo y que está abierto y continuamente abierto. Pertenecemos ya, como hemos comentado desde hace un par de años, al catálogo de publicaciones de la Asociación Española de Pediatría. La política es de acceso abierto y sin restricciones a contenidos, con una licencia Creative Commons 3.0. No tenemos publicidad, no tenemos, por tanto, ningún conflicto de interés. Eso nos crea alguna enemistad que otra, pero estamos contentos por ellas. Somos de momento en español, aunque nos gustaría evidentemente tener una traducción al inglés. Es un servicio público para todos los pediatras y profesionales sanitarios de habla hispana y ya digo que ojalá no se redujera solo a este ámbito. El principal objetivo, lo veis, son artículos útiles y prácticos para aplicar en la práctica clínica y siempre buscamos la interacción con los lectores. Cada trimestre, porque la revista lanza un número trimestral, revisamos más de 80 revistas biomédicas, tanto pediátricas como generalistas y de ello nos encargamos de todo el grupo, cada uno revisa uno o dos revistas y selecciona cada trimestre las que considera más importantes. Las elecciones arbitrarias, sino que seguimos una escala, como veis, valoramos relevancia, novedad, impacto mediático y calidad metodológica aparente. Recogimos un acrónimo en ese momento que se llamaba Escala S-Arte, Escala de Selección de Artículos sobre Evidencia, que está inspirada y mejorada sobre la escala MORE de Británica. Y, bueno, realmente la selección es muy objetiva de los artículos que pensamos que deben estar. De aproximadamente cada trimestre pueden seleccionarse unos 200 artículos, de los cuales solo pasan el filtro los mejor puntuados, que son 20 o 25, de los cuales hacemos el archivo valorado críticamente, que consiste en una lectura crítica y una elaboración del artículo con dos partes, el resumen estructurado y el comentario crítico. Siempre se realiza por dos autores y se realiza la revisión por otros dos revisores. Siempre las revisiones son abiertas, se discute y, lógicamente, el artículo valorado críticamente es vapuleado todo lo que se puede para que el producto final sea riguroso, ¿no? Al menos lo intentamos. El proceso en el área de gestión, desde hace dos años, desde que formamos parte de la Asociación Española de Pediatría, ya no es artesano, sino lo lleva a una editorial y, bueno, simplemente, como lo conocéis, el formato son diversos y para la lectura. Bien, la parte que más nos importa ha sido esa transformación, cómo hemos intentado poner la red social al servicio de una revista biomédica. Esto, sobre todo, ocurrió también a partir del año 2010, cuando dimos este tipo de salto y, evidentemente, era muy fácil, que el salto tenía que ser, lógicamente, a través de redes sociales. Y adaptamos una filosofía al concepto 2.0 dentro de una revista biomédica y, bueno, nada, no hicimos nada, que no conozcáis todos los que estáis ahora mismo oyéndonos, ¿de acuerdo? Pasamos, lógicamente, a un concepto 2.0 que no voy a pasar para leerlo porque lo conocéis muy bien. Bien, este quizás es el esquema fundamental. El núcleo, y, digamos, el núcleo duro del grupo de trabajo de pediatría basada en la evidencia es la revista, pero estamos conectados diariamente y de forma muy llamativa, sobre todo Cristóbal, que es el que más insomnio tiene, a Twitter, a Facebook y, lógicamente, a algo que le tenemos mucho cariño, que es al blog Pediatría Basada en Pruebas. Pero no nos olvidamos de realizar toda la posible distribución a listas de distribución, valga la redundancia, de pediatría y de otros ámbitos de la medicina. Bien, esta es nuestra página de Facebook. A día de hoy tenemos 3.500 seguidores. Esta es nuestra página de Twitter. A día de hoy tenemos casi 6.000 seguidores y estamos incluidos en 176 listas. Y esta es, bueno, la forma de nuestro blog, que a día de hoy tenemos 442 seguidores. ¿En quién nos inspiramos para este modelo? Bueno, era muy claro, había que copiar a los mejores, ¿no? Hacer benchmarking de las mejores revistas biomédicas que habían pasado del 1.0 al 2.0. La presencia en Twitter, Facebook y creación de fuentes RSS, quizás el modelo principal para nosotros fue esta revista, Lancet. Para la sección de respuestas rápidas, nuestro principal modelo fue British Medical Journal. Para la parte de blogs asociados a revistas biomédicas, sobre todo la revista Pediatrics, que es, digamos, la que mayor calidad creemos que tiene dentro de nuestra área de trabajo. Y, bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Porque, en realidad, lo que queríamos saber es si esto tenía alguna repercusión a la hora de nuestros lectores, ¿vale? Si todo estaba saliendo bien. Bueno, hay una pequeña gráfica de Google Reader, de Google Analytics, perdón, sobre el número de visitantes que, como ves, es progresivamente ascendente. La última raya es porque no ha acabado el mes de mayo y estaba contabilizado solo hasta el 7 de mayo. Bien. El número de fuentes de tráfico también lo podéis ver aquí, desde donde nos visitan. No es muy visible la letra pequeña. Y el número de países que nos visitan. Aquí se ve un poquito mejor. Digamos que el 45% de las visitas son de España, pero veis que hay una representación llamativa de Latinoamérica, sobre todo México, Argentina, Perú y Colombia. Bien. Los retos pendientes de evidencias en pediatría, nuestras señales de futuro. Bueno, quizás decir que durante estos años, sobre todo los últimos dos años, que ha sido muy asociado a la presencia en redes sociales, ya estamos en colaboración Cochrane. Bueno, somos un buscador específico en la Biblioteca Cochrane Plus. Si veis en la barra de estado de arriba, la última de la derecha, en azul, es evidencias en pediatría. Y esto ocurre desde hace aproximadamente un año. Bueno, colaboramos muy estrechamente en la elaboración de guías de práctica clínica y al menos seis guías de práctica clínica de temas pediátricos. Han tenido la colaboración directa de compañeros del grupo de trabajo de pediatría basada en evidencia. También estamos de una forma muy directa en el buscador de revisiones sistemáticas que acaba de lanzarse hace menos de un mes, que es Epistemónicos. Y sin duda, estamos de una forma muy directa porque la tercera persona que es codirectora de la revista, que es Pat González, también lleva esta página, que es la página en familia de la Asociación Española de Pediatría. Creemos que la información, y en eso estamos trabajando de forma dura, tiene que llevar también y sobre todo al usuario final, que son los padres, son las familias. Y para eso hay que transformar, lógicamente, la información y hacerla más asequible. Bueno, y estaremos donde, ¿no? Y estos son los retos para este año 2012 y los venideros. Bueno, estamos creando evidencias para padres, con resúmenes en términos sencillos, y no de todos los artículos valorados críticamente, al menos de los que consideremos más importantes. Estamos intentando crear servicios multimedia, vídeos, podcast y slidecats. Un proyecto que probablemente salga a final de este mes y que alguna de las personas que seguramente nos estéis oyendo, estéis colaborando, es el metabuscador de medicina basada en evidencia en pediatría. Y quizás esto es muy oportuno, porque como sabéis, ha cenecido excelencia clínica en la última semana, lo cual nos ha dejado un poco descolocados, porque creo que no debería ser así. Estamos trabajando, y esto también de forma muy directa, con la Asociación Española de Pediatría, con la formación online de medicina basada en la evidencia, y esto es algo también muy estrecho y como algo que queremos hacer inmediato. Trabajamos en evidencias en pediatría en dispositivos móviles, y realmente con el insomnio de Cristóbal, pues con todo lo que se nos ocurra, porque la verdad que vamos con la lengua afuera, ¿verdad? Pero bueno, lo que intentamos es ayudar a enriquecer y difundir estos contenidos y que sean prácticos y útiles, al menos para los pediatras, para los médicos generales o para todas aquellas personas y sanitarios que traten con la salud de los niños. Bien, gracias a todos y sobre todo a estas tres sociedades. La EPAPS es la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, de donde surgió el grupo de atención primaria, el grupo inicial aquel de la primera diapositiva del año 2002, pero sobre todo a la Asociación Española de Pediatría, que es nuestra sociedad, y sin duda a la Asociación Latinoamericana de Pediatría, que también desde hace un año nos ha considerado como un recurso esencial y difundido en toda Latinoamérica. Ya sabéis que estamos en esta dirección y estamos para lo que queráis. Y permitirme un tema, porque esto es muy importante, la verdad que todo esto que hacemos, pues no sé por qué lo hacemos. Sí, supongo que lo hacemos por lo que veis arriba, ¿no? Porque uno intenta en su profesión ser feliz. Esta fórmula de la felicidad se publicó en British Medical Journal un año después de que empezáramos nosotros. Bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, pero si veis, la felicidad es directamente proporcionada a lo personal, cinco veces proporcionada a lo asistencial, y tres veces proporcionada a la alta autoestima, ambiciones, expectativas. Bueno, discutible, pero más o menos, ¿verdad? Bueno, nada, deciros que la medicina basada en la evidencia mejora todos los parámetros, menos uno, y a lo mejor entendéis cuál es, qué son las amistades, ¿verdad? Porque a veces decimos algo que no las amistades vuestras, ¿verdad? Pero decimos cosas que a alguien no le gusta. Pero bueno, como no tenemos publicidad, ni tenemos conflictos de interés, y tenemos bastante, bueno, pues, rigor en lo que hacemos, pues lo decimos, le guste a quien le guste. Y no le guste a quien no le guste. Bien, el agradecimiento es, aparte de estas personas que veis aquí, esta es una foto mucho más reciente, y queríamos deciros que lo juramos, que no somos una secta, porque esto, tenemos un sanbenito muy duro con esto de que somos los de las evidencias, y nada, somos pediatras de atención primaria y hospitales de España y Latinoamérica que aprendemos de la pediatría basada en la evidencia y en la afectividad, y que tenemos un poco como bandera la revista Evidencias en Pediatría. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo creo que he cumplido, me parece que con los 25 minutos, o un poquito menos. Gracias a todos. Espero vuestras preguntas ahora. Bueno, Javier, has cumplido con crecias. De hecho, nos hemos quedado aquí como casi con ganas de mal, ¿no? No sé qué os ha parecido a vosotros, pero... Bueno, a mí me gustaría que tuvieramos muchas preguntas para Javier. Me quedo con esa fórmula muy interesante, en la que estoy totalmente de acuerdo, y con esa pregunta de... No sabemos por qué hacemos esto, pero la hacemos, ¿no? Yo también me pregunto eso muchas veces. Me gustaría que tuviera preguntas para Javier. Sé que muchos de vosotros sois lectores de Evidencias en Pediatría. También sois quizá futuros escritores o editores de revistas científicas, ¿por qué no? Así que, ya que lo tenéis aquí, aprovecharos. Nos preguntan por aquí si importan más las visitas o las descargas de artículos. ¿Qué tenéis más en cuenta? Bueno, tenemos en cuenta las dos cosas, ¿sabes? Entonces, más o menos, bueno, como sabéis, esto se analiza, ¿no? En Google Analytics, el tiempo que pasa cada persona y las páginas que visita, ¿no? Lo de las descargas quizás no lo podemos controlar tanto, es decir, lo que se imprime, pero sí el número de páginas que se visita. Quizás un poco... Por eso es muy interesante porque uno puede caer por casualidad, pero lo que más nos interesa es que esté fidelizado la revista y que lea varias cosas. Y sí que estamos viendo que no solamente está aumentando el número de lectores, eso es lógico, pero sí que ha aumentado de forma importante y eso era previsible desde que estamos en redes sociales, pero también ha aumentado el número de lectores fieles o que leen realmente. No se pasan solo por la revista, sino que pasan más minutos y ven más páginas. Y a esto que comentas, Javier, es cierto que tenéis más visitas o más impactos desde que estáis en redes sociales, pero a nivel de otras publicaciones o otros compañeros que se dedican a esto, ¿no os miraban raro cuando decíais que os ibais a, digamos, a difundir en redes? Yo creo que no, fíjate, quizás no porque al final uno se une o tiene relación con las personas con las que trabaja, con las que tiene cierta afinidad. Y en pediatría, y sobre todo en pediatría de ascensión primaria, este grupo que hemos llamado con las siglas AEPAP y que conoceréis mucho, es un grupo excepcional, muy superior en mentalidad abierta a lo que pueden ser los hospitales y sobre todo los hospitales universitarios. Yo creo que esto no es nada nuevo, ¿verdad? Y esto es lo que crea un cierto miedo, ¿no? De que de pronto hubiera una horizontalidad del conocimiento y que de pronto personas que estaban en centros de salud fueran capaces de crear o de desarrollar este tipo de actividades. Bueno, yo creo que seguramente nos consideren unos frikis de mucho cuidado, y los señores de las evidencias, ese San Benito, pero fíjate, como somos unos frikis con destino o con objetivo, creo que nos respetan. Creo que en el fondo la gente nos tiene aprecio. El que no nos lo tiene, pues tendrá sus motivos. No vamos a pensar que todo el mundo sea así, pero creo que mayoritariamente, y especialmente en el grupo más numeroso de pediatras, que son los compañeros de atención primaria, que son el 65% de todos los pediatras de España, tenemos ahí, yo creo, que un núcleo de mucho afecto. Los hospitales están muy subidos a la parra. Están equivocados. No utilizan redes sociales. Llegan tarde. Y ya no digo si estamos hablando de hospitales universitarios donde con la iglesia hemos tocado. Creo que están llegando tarde y eso les va a llevar, lógicamente, a algo que ya está ocurriendo, que se les está pasando por la derecha, por la izquierda y por el medio. Sí, no, bien. No tuvimos ningún problema cuando empezamos con este campo. Nos preguntaba, divertida en el chat, si queremos publicar, ¿qué hacemos? Ah, bien. Ese es un problema que tenemos. Es publicar en evidencias, en pediatría. Bueno, pues la mejor forma es unirse al grupo. ¿Por qué os digo esto? Porque tenemos una estructura de funcionamiento tan rígida, es como si uno quiere de pronto hacer una revisión sistemática en la Cochrane. Pues sabéis que es muy rígido la sistemática para hacer esa revisión sistemática. Hay que seguir, lógicamente, un formulario, un modelo operativo, etc. Y esto pasa lo mismo en evidencias en pediatría. Nos pasa un poco como al ensayo clínico, ¿no? Que tenemos tanta rigor científico que eso nos hace que la generabilidad de nuestros resultados o la posibilidad de que otras personas participen de forma espontánea es complicado, ¿de acuerdo? La mejor forma es, de alguna forma, formar parte del grupo, integrarse dentro de la estructura. Esto lo estamos estudiando muy a fondo porque no es bueno. No es bueno. Es decir, hemos creado una estructura en la que queremos un rigor y una calidad en lo que hacemos muy importante y eso a veces nos limita la posibilidad de participación espontánea de algunos compañeros. Sí la tenemos cuando pedimos editoriales o comentarios críticos de expertos, etc. Pero lo que comenta la compañera así de forma espontánea nos está resultando ahora mismo un poquito difícil. No sé si he respondido a la pregunta. Y una pregunta que nos hace también es si hace falta ser médico, ser pediatra para formar parte del grupo. La revista es evidencias en pediatría pero, bueno, ahora mismo realmente el grupo está formado esencialmente por pediatras, adjuntos y residentes, ¿de acuerdo? De distintos ámbitos. Pero yo no creo que hayamos escrito en ningún lugar que tengan que ser pediatras sino que nos ha llevado a ello porque probablemente la denominación, el grupo, el entorno en el que ha crecido es así. Pero no hemos escrito nunca nada de que como criterio de exclusión sea no ser pediatra. O sea que se puede hablar, se puede participar. Tenemos personas con nosotros de lenguaje médico, de farmacoeconomía, de bibliotecas, de documentación y forman parte del grupo como asesores externos y, bueno, es genial, vaya, su colaboración. Pero no, no tenemos nada escrito de que no puedan participar otras personas que no sean pediatras. Javier, nos preguntaban también si podías detallarnos un poco en qué consistía lo que habías comentado de evidencias para padres. Sí, evidencias para padres es que cuando leamos un artículo de New England de 10 páginas en inglés, letra pequeña y estadística multivariante, sabéis que lo transformamos en una hoja y media en español con unas secciones muy claras que es validez, importancia clínica y aplicabilidad a la práctica clínica. Muy sencillo, o sea que realmente hacemos un esfuerzo enorme. Pero luego, claro, esto es para sanitarios, para personas que entiendan nuestro lenguaje, ¿no? Y cosas como el intervalo de confianza, el 95% y esos rollos. Claro, el padre no le interesa esto a los usuarios. Entonces, eso es transformarlo en una cosa muy, muy sencilla que sea la aplicabilidad clínica pero para padres y usuarios. Es decir, que si hablamos de fiebre, pues a lo mejor el artículo habla de cosas X. Pero el mensaje que tiene que llevar, el punto clave que tiene que llevar a las familias es lo que se derive de ese artículo que sea práctico para los padres o de vacunas o de uso del chupete o de lactancia materna o de autismo, de lo que proceda, ¿me entiendes? Entonces, de eso vamos a elegir de nuestros 20 artículos valorados críticamente que más o menos trimestralmente publicamos, de momento elegiremos dos o tres que irán a la sección padres también. ¿De acuerdo? Y se publicarán también en familia, se divulgarán en distintos cometidos porque, claro, algo que siempre hacemos es compartir la información entre todo el mundo que podamos. Vamos a ver, tengo más preguntas por aquí, se me va perdiendo en el chat. Nos preguntaban por aquí ¿qué creéis que os falta conseguir en este proyecto? ¿Qué nos falta conseguir? Uf, mucho, porque como no duerme Cristóbal, pues se ocurren cada día un montón de cosas. No sé, sí, mira, yo creo que nos falta una cosa muy importante y ayer nos reunimos en Skype los codirectores de la revista, es que funcione mucho mejor la parte de la revista electrónica, ¿de acuerdo? Porque hemos encontrado que, bueno, pues tenemos una revista que yo creo que para la media es muy interesante pero creemos que sea mejor, o sea que probablemente todo lo que es crear, lo que tenemos actualmente es mejorarlo y a partir de ahí esa penúltima diapositiva que podíamos y queremos tener, ¿verdad? Todas estas cosas de slide cut, podcast, IMB online, etcétera, etcétera, yo creo que esto es un trabajo que nos queda para dentro de dos o tres años, ¿sabes? O sea, realmente ahora miramos a medio plazo solo y con eso estaríamos satisfechos de momento. y nos preguntaban también cuál es el artículo más leído de toda la revista. La revista fue uno que además es muy interesante, lo hizo Carlos Ochoa que es, bueno, él siempre dice que tiene una tabla dos por dos en la cabeza, yo porque estoy casado, sino yo siempre he dicho que salíamos del armario, porque es una persona impresionante, él trabaja en Zamora, ¿verdad? Que Zamora también existe y es un genio, un genio. Ha creado cosas, yo he tenido la oportunidad de conocerle hace mucho tiempo, de trabajar en temas muy importantes y el artículo más importante fue una revisión sistemática que hizo sobre las guarderías, el impacto sanitario de las guarderías. Es una medida preventiva enorme, que no nos oigan alguien que tenga guarderías, pero no ir a la guardería hasta cierta edad es un impacto sanitario enorme. Ese fue el más, ese ha sido el más leído, el más leído, sí, sí. Nos preguntaban por el más polémico, pero supongo que igualmente es el mismo. No, 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 ¿qué va? No, 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 no ha sido polémico, curiosamente, yo creo que los de la guardería no lo leen. Entonces, los más polémicos van relacionados con aquellos que tengan algo que ver con la industria farmacéutica, ¿vale? Ha habido uno muy polémico y desgraciadamente polémico porque yo creo que se malinterpretó. Fue sobre otra, un artículo de la biblioteca al paciente en el que se comentó que todo lo que era la inmunoterapia para asma y rinitis alérgica no era útil. Yo creo que ahí cometimos un pequeño desliz, ¿verdad? Porque afirmaciones de ese tipo son duras, ¿verdad? y no nos desdecimos de ella, simplemente que probablemente hubiera que matizarla. Bueno, recibimos una crítica muy dura de la sociedad española de alergia e inmunología pediátrica. Creo que tenían parte de razón, porque yo creo que ahí somos humildes, lo que pasa que también es cierto que probablemente tampoco la perdimos. Ahí se creó un dilema. Por eso probablemente también hemos abierto nuestras posibilidades para pensar que lo que nosotros hacemos, por mucho que utilicemos herramientas MDE, no es más, podemos equivocarnos y muchísimo. Por lo cual hemos abierto nuestra revista a la posibilidad de cuando veamos que hay una afirmación a favor o en contra de una intervención diagnóstica o terapéutica o lo que proceda que pueda ser algo polémica o que pueda crear un poco impacto, hemos aprendido que pediremos siempre el comentario de uno o varios expertos entre comillas y personas lógicamente asociadas a esa enfermedad. Hace poco nos ha ocurrido algo con estudios genéticos sobre fibrosis quística. Por mucho que queramos no somos expertos ni en genética ni en fibrosis quística con lo cual cuando algo de eso nos surja lo que vamos a pedir es siempre la colaboración de otras personas. Es que estamos encantados. Por tanto no es solamente una revista rigurosísima sino que además es colaborativa. Sí, bueno. Cosa que nos resulta muy interesante. Hemos una experiencia mira, yo la experiencia más bonita si os la puedo contar en un minuto fue precisamente al principio de Evidencias en Pediatría cuando nos conocía solo nuestra madre cuando íbamos a a la edad y dice mira, este es el que escribe Evidencias en Pediatría. Bueno, ya estábamos empezando en aquel momento. Es cuando le pedimos una editorial al grupo de Pablo Alonso de la vacuna de la malaria ¿vale? Una persona con el impacto científico la importancia de sus investigaciones bueno, fue maravilloso nos contestó inmediatamente nos hicieron una editorial magnífica y a partir de ahí todas las experiencias que cuando pedimos colaboración a las personas hemos llegado a tener incluso la sensación de que cuando pedimos una editorial para Evidencias en Pediatría alguna persona se pone más contenta que si se la hubieran pedido para British Medical Journal es una cosa curiosísima probablemente por eso porque nos ven bueno, pues nos ven que lo que hacemos lo hacemos honestamente y que hemos surgido de la nada y hemos llegado pues a ninguna parte pero con gracia y esas cosas no sé, bien es muy interesante esa parte bueno, Pachuca nos hacía una pregunta en chat muy larga no sé si la ves Javier y nos pregunta cuando tenéis que hacer un trabajo de investigación ¿no os asusta la criba que hay que pasar y las posibles críticas? bueno, ya has comentado como de alguna forma paliáis esas posibles críticas ¿cómo afrontar una investigación con pocos medios? sí pues mira de eso tenemos respuesta para todo porque hemos hecho cosas que han servido no sé si ha servido para los demás pero para nosotros ha servido para saber que nuestro matrimonio es sólido ¿sabes? porque nos ha llevado tanto tiempo que estamos seguros que nuestro matrimonio es sólido ¿vale? sí, no la verdad es que hacemos locuras y cosas que no tienen mucho sentido a un señor de la calle le dices lo que hacemos y no se lo cree ¿de acuerdo? pero bueno nos divertimos y quizás porque somos un grupo muy compacto y nos sirve de verdad que para llenar de estímulo algunos aspectos de nuestra vida profesional que no siempre son tan estimulantes ¿vale? sobre la pregunta si tenemos miedo a las críticas no, no tenemos ninguno ninguno porque como somos rigurosos y somos honestos y no tenemos conflictos de interés no tenemos ningún problema a las críticas las admitimos y aprendemos de ellas de verdad y nos preguntan también que como como creéis que se os ve desde el ámbito anglosajón ya que escribís en español pues mira esos no nos ven supongo no, nos verán nos ven poco ¿no? no, claro apellándose González ¿quién te va a leer? ¿no? no, bueno bien supongo que alguien nos lee ¿no? pero este es un hándicap evidentemente lo queramos o no y aunque yo en fin creo que evidentemente la ciencia no es británica ni en inglés y la sustancia gris y blanca tampoco pero está claro que el lenguaje científico es en inglés y tendríamos que hacer un esfuerzo y eso probablemente sea un reto pero es un reto que ahora mismo para hacerlo bien y hacer una traducción bilingüe en inglés pues tendríamos que tener gente evidentemente muy experimentada para hacerlo muy bien y eso cuesta mucho dinero que no disponemos de él entonces una de las formas que queremos es lógicamente abrirnos con fórmulas para poder publicar en revistas de ámbito inglés por ejemplo si conocéis la revista Archives of This is a Childhood tiene una sección que se llama Arquímedes que es una sección para bueno pues de pediatría basada en evidencia y bueno pues queremos hacer algo parecido a un Arquímedes dentro de evidencias en pediatría y de alguna forma incluso lanzar nuestras publicaciones a otras revistas lógicamente es decir bueno pues no sé de momento lanzarnos como grupo también al ámbito anglosajón pero inevitablemente en español las posibilidades de que nos lean son bajas eso está claro bueno nos preguntaba Yolanda también si tenéis revisiones sobre salud mental empleo de fármacos entiendo que tratamos todas las áreas si tratamos todas las áreas dentro de la pediatría y una lógicamente es la psiquiatría infantil y lógicamente de intervenciones terapéuticas muchísimas de fármacos muchísimos lo que sí psiquiatría infantil neuropediatría son secciones que también tratamos pero probablemente bueno de momento han ido un poco relacionadas quizás pues con temas como trastorno generalizado del desarrollo autismo y menos con enfermedades mentales de la infancia de momento de esa sección pero bueno irán surgiendo es que realmente además intentamos en los distintos números que los temas tratados o las editoriales tratadas sean diversas de acuerdo intentamos no repetir temas en lo posible aunque hay dos temas inevitablemente asociados a la pediatría que se repiten mucho que son los dos extremos de la vida uno es la neonatología y otro es la adolescencia eso es un poco casi inevitable aunque intentamos evitarlo pero bueno intentamos tratar todos los temas bueno no sé si tenéis alguna pregunta más para Javier llevamos actualmente 40 minutos escuchándolo así que no sé si queréis preguntar algo más si no Javier supongo que no te importa que te pregunten a posteriori alguna cosa a través de Twitter o a través de vuestro blog si alguien quiere preguntar alguna cosa a Javier o a Cristóbal que aunque no haya estado aquí esta noche pues también nos puede contestar y además como nos ha dicho Javier se mueve mucho por Twitter y demás así que bueno podéis preguntarle todo lo que queráis y bueno por nuestra parte poco más Javier muchísimas gracias bueno gracias a todos un poco extraño no oíros os mando un abrazo a todos de parte pero los ves los ves ahí los ves en el chat que están ahí dándote las gracias aplaudiéndote especialmente gracias de parte de Cristóbal que sabes que es el alma mater de todo esto y que bueno siente mucho en haber estado aquí aunque lo hemos estado preparando junto durante este fin de semana ¿de acuerdo? nada bueno sabes lo bueno de esto Javier que así otro día pues pues repetimos yo me voy y él se queda otro día lo engañamos gracias a todos buenas noches nada a ti un abrazo muchísimas gracias bueno pues gracias a todos